¡Llegó la hora de jugar con nuestros amigos! ¡Bien! A mí me encantan los juegos, Joel. ¡Sí! Vamos a jugar con nuestros amigos, pero para eso vamos a ver si ya tenemos a los participantes. Mientras van llegando, Joel, vamos a contarles acerca del juego. El juego es Despiértame Temprano. Vamos a necesitar a tres participantes. Mientras van llegando nuestros amiguitos, sigamos diciéndoles a nuestros amigos que están ahí en sus casitas que nos escriban a través del Twitter. Ajá. El Twitter, arroba Betel TV, hashtag YoMeLevanto. Y también a través del Facebook, de Betel Televisión. Con el hashtag YoMeLevanto. Así es. Escríbanos y así se llevarán una hermosa bicicleta. ¡Guau! ¡Qué bonito! Así es. Muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a preguntar si ya están nuestros concursantes. Ya están llegando acá nuestros amiguitos concursantes. Bien. Y por aquí pasan nuestros amiguitos. Amigos, ¿se están divirtiendo? ¿Les gusta el programa? ¿Nos vamos? ¡No! ¿Seguros? ¡Sí! ¿Quieren jugar? ¡Ah, muy bien! A ver, vamos a ver. ¡Uy, acá tenemos ya a nuestros participantes! ¡Nuestros tres amiguitos! Muy bien. A ver, acá tenemos a tres amiguitos. Vamos a ver de dónde nos visitan. Muy bien. A ver, empieza tu ruido. Por ahí. Tenemos a nuestra amiguita Luz. ¿De dónde nos visitas? De Arequipa. ¡Desde la ciudad de Arequipa! ¡Arequipa! ¡La ciudad blanca! ¡Ah, muy bien! Y mandamos saluditos. Manda saluditos a todos los que te están viendo ahí, amiguita Luz. Mándale saludos. Mándale saludos, Arequipa. Vamos. Vamos, vamos. ¿A quién quiere mandar saludos? Estoy muy nerviosa, pero manda muchos saludos a todos sus amiguitos de Arequipa. Ajá. Muy bien. A ver, acá. Acá tenemos a mi amiguita Anika. ¿Anika? ¡Anika! ¡Anika! ¡Muy bien, Anika! ¡Fuerta y palma! A ver, vamos a ver de dónde nos visita. A ver, Anika, ¿de dónde nos visitas? De Anka. ¡De Anka! ¡De Anka! ¡Muy bien! ¡Wow! ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Diez! ¡Diez añitos! Muy bien. A ver, Ruth, ¿por ahí a quién tenemos? Y aquí tenemos a nuestro amiguito Franco. ¿Cuántos años tienes, amiguito Franco? ¡Diez! ¡Diez añitos! ¡Diez añitos! ¿Y de qué lugar nos visitas? De Lima, Huascarán. ¡Oh, desde Lima, Huascarán! ¡De Lima! ¡Muy bien, Huascarán! ¡Ah, bueno! Y ahora sí, aquí tenemos a nuestros tres niños participantes. ¡Ah, muy bien! ¿Están listos, amiguitos, para jugar? Muy bien, Ruth. ¿Están preparados? Ya, Ruth. Mientras que yo, ¿saben qué, amiguitos? Me ha dado un poquito de sueño. Yo voy a ir a descansar un ratito. Mientras que nuestros amiguitos concursan. Y tú les vas a dar las reglas del juego. ¿Está bien? Así es, Joel. ¡Chao! No te preocupes. No te preocupes, Joel, que nosotros, juntamente con mis amigos que han llegado aquí, te vamos a levantar. El juego es Despiértame Temprano. Así se llama nuestro juego. Van a escuchar las instrucciones del juego. Miren. Volteen y van a ver esa ruleta giratoria. Miren, miren bien esa ruleta giratoria. Dentro de esta ruleta giratoria se encuentran los números, en las cuales ustedes van a tener que colocar dentro del reloj. Van a tenerlo que colocar en orden. Recuerden, tienen que colocarlo dentro del reloj. Acabando todo de colocarlo, ustedes van a tener que poner las manecillas del reloj. La hora donde nuestro amigo Joel se levanta es a las 7 de la mañana. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A las 7. A las 7 de la mañana. Recuerden, amiguitos, levantarle a Joel antes de que la nube, ¿ven esa nube ahí que está atrás? Y ustedes, esa nube caiga sobre nuestro amigo Joel. La nube de pesadillas no puede ser. Entonces hará que nuestro amigo Joel no se levante y llegue tarde al colegio. ¿Ustedes quieren levantarle a tiempo a nuestro amigo Joel? Recuerden, todo este juego es en 1 minuto y 20 segundos. ¿Ustedes creen que pueden levantarle a Joel en ese tiempo? ¿Ustedes creen? Entonces empezamos. Tú vas a ser nuestra amiguita Anika, va a ser la primera participante. Mientras nuestros amiguitos se colocan aquí. ¿Estás lista, amiguita Anika, para jugar? Empezamos. El juego va a tener 2 minutos. El tiempo va a ser 2 minutos. ¿Estás lista, amiguita? Muy bien. Empezamos. El juego en 3, 2, 1. Despiértame temprano. Vamos, Anika. Tienes que colocar. Vámonos. Coloca, coloca. Coge, coge cualquier número. Vamos, vamos. Vamos, tú puedes, tú puedes. Ahora colócalo ahí. Vamos. Despacio, despacio. No lo muevas tanto. Concéntrate. Muy bien. A ver, vamos, vamos, vamos. Ahí va el tiempo. Uy, amiguita Anika, tú puedes. Y ahí está yendo el tiempo, amiguita. ¿Piensa bien? A ver, coge otro, coge otro. Coge otro. Coge otro que tenga pegatera. Vamos, 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 vamos. Vamos, Anika. ¿Dónde está la barra de Anika? Vamos. Uy, Anika, recuerda que tienes que colocarlo muy bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Te estamos dando 2 minutos. Vamos, vamos. El tiempo está corriendo. Y la nube de pesadillas está a punto de caer sobre. No es su amigo Joel. No puede ser. Anika, tú puedes. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. No se recuerden. Tienen que hacerlo rápido, rápido. Coloca y viene. Coloca y viene. ¿Entendieron? Vamos, amiguita. Vamos, tú puedes. ¡Vale está la barra! ¡Vamos! Anika, Anika, Anika. Vamos, vamos, que ya se acaba. No puede ser. Solo faltan 46 segundos. Vamos, mami. Vamos, vamos. Vamos, rápido. Recuerden, tienen que hacerlo rápido, rápido. Tienen que superar el tiempo de Anika. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Anika, tú puedes, tú puedes. Uy, solo te quedan 28 segundos. 25. Uy, vamos, Anika, vamos. Vamos, 24, 23. Vamos, Anika. Y la nube, la nube, la nube. La pasadilla está llegando. Sobre yo, no puede ser. ¡Qué miedo, qué miedo! Y ya está a punto. Y nueve, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. El tiempo se acabó. No puede ser. Muy bien, Anika. Y ahora sí, continuamos con nuestra amiguita Luz. ¿Estás linda, Luz? Muy bien. Empezamos, Luz. Y este juego empieza en tres, dos, uno. ¡Despiértame temprano! ¡Vamos, vamos, vamos, Luz! Tú puedes, tú puedes. El tiempo empezó. Está corriendo el tiempo. ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¿Dónde está la barra de Luz? ¡Vamos! ¡Un minuto y cuarenta y un segundos! ¡Vamos! ¡Mira, revisa bien, revisa bien! ¡Si tiene, vamos, revísalo! ¡Voltealo! ¡Tómate tu tiempo! ¡Vamos, Luz! ¡Tú puedes! ¡Tienes que despertar a tiempo, Joel, antes que de la nube de pesadillas caiga sobre Joel y pueda ir tarde a la escuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya está llegando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Solo te faltan dos! ¡Te faltan dos números! ¡Un minuto y ocho segundos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luz! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tú puedes, Luz! ¡Creo que ya no hay números! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Se acabaron, se acabaron, se acabaron los números! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Te falta solo un número! ¡Vamos, el 10! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Revisa bien, revisa bien! ¡Y ahora sí! ¡Solo te falta colocar! ¡A qué hora se levanta Joel! ¡Vamos! ¡Uy! ¡28 segundos! ¡25! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Él se levanta a las 7 en punto! ¡Tú tienes que colocarlo! ¡Vamos! ¡Déjale, déjale que ella sola lo haga! ¡7 en punto! ¡7 en punto! ¡Uy! ¡No sabe nuestra amiga Luz! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Uy! ¡No sabe colocar! ¡Y! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡Se acabó el tiempo! ¡Qué pena! ¡Nuestra amiga Luz no pudo ayudar a nuestro amigo Joel! ¡No se preocupe! ¡Ven, amiguito Franco! ¡Ven, amiguito Franco por aquí! Amiguito Franco, ¿tú crees que puedas superar ese tiempo y puedas levantar a nuestro amigo Joel? ¡Sí! ¡Él sí puede! ¡Dice! ¡Está listo! ¡Listo para hacer que nuestro amigo Joel se despierte antes que la nube de pesadillas caiga sobre él! Entonces, ¿tú crees que puedas superar a nuestras dos amiguitas participantes y llevarte tu premio? ¡Sí! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Dice él sí! Ahora sí, ¿estás listo, amiguito? ¿Te has puesto llantitas en tus zapatos? ¡Sí! ¡Listo! Ahora sí, amiguito Franco, ¿está listo el reloj esperándote a ti y también la ruleta? Volteas rápidamente los números y colocas. ¿Estás listo, amiguito? Muy bien, empezamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Despiértame temprano! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Franco, Franco! ¡Vamos, Franco, vamos, vamos! ¡Vamos, Franco, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Vamos, Franco, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Franco, Franco, vamos, Franco! ¡Te quedan un minuto y veintecientos segundos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Sólo te faltan tres números! ¡Vamos! ¡No se olviden de escribirnos desde sus casitas al hashtag arroba beteltv con el hashtag yo me levanto! ¡Vamos, escríbenos rápido para que ustedes se puedan llevar su bicicleta! ¡Uy, a ver, vamos! ¡Cómo va nuestro amigo Franco! ¡Le queda un minuto y cuatro segundos! ¡Vamos, amigo Franco, arriba es, arriba es, tú puedes! ¡Muy bien! ¡Ahora solo coloca, coloca, nada más, ya está listo! ¡Sólo coloca la hora, la hora que se levanta! ¡Está las siete en punto! ¡Luz! ¡Quiero despertar! ¡Auxilio, quiero despertar! ¡A ver, estará bien ese siete! ¡Colócale bien el siete, amiguito! ¡Colócale bien el siete! ¡Y! ¡Cuarenta segundos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sondó el despertador! ¡Oh, amiguito Franco lo hiciste! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¡Muy feliz y contento ese siete! ¡Wow, Ruth! ¡Ahora sí me levanté a tiempo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora sí, no se preocupen, amiguitas, nuestras amiguitas que vienen de nuestra amiguita Luz y nuestra amiguita Anca. Anica, no se preocupen, tienen ahí sus premios. Sí, ahí nuestras amiguitas están llevando su premio Consuelo, su cajita de Mi Casa Feliz con galletas, dulces, chocolates y su polo del programa Mi Casa Feliz. ¡Y nos quedamos con el ganador! ¡Franco! ¡Y se lleva su... ¡Table! ¡Su table! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Dios te bendiga! Ya sabes, tienes que levantarte muy temprano a orar con Dios y después al... ¡Al colegio! ¡Muy bien!